A nuestro 28º día de estudios de Hiljot Pesach. Hoy continuamos con el octavo capítulo de Hiljot HaMetsu Matzah con las leyes de El Cedr. Comenzamos ya con la parte, estamos en la parte donde se describe la Agadá de Pesach en la Lajá 4. Acabamos de terminar toda la explicación midrashica del versículo de Deuteronomio Aramí Ovedaví y ahora volvemos a traer la Kehara y dice el Rambam. Se vuelve a traer la mesa, es decir la Kehara frente a él y dice, Este sacrificio de Pesach que nosotros comemos, Es porque nuestro Dios pasó, pasó por encima de nuestros ancestros en Egipto. Pues está dicho en Éxodo 12.27 Diran, este sacrificio de Pesach es para Hashem. Levanta las hierbas amargas en su mano y dice, Estas hierbas amargas son por la amargura con la que afectaron los egipcios la vida de nuestros ancestros en Egipto. Pues está dicho en la Torah en Éxodo 1.14 Que los egipcios hicieron amargas la vida de los israelitas en Egipto. Un machbihá matzah beado, levanta la matzah en la mano y dice, Matzah zo she'ano ochlin, esta matzah que nosotros comemos, Al Shem shelo hipsik ha-batzek, hispik be-batzekam shalavoteinu, Lechachmitz ad she'nigla'alekhem ha-kadosh baruchu hu-ga'alam miad. Es por causa de, esta matzah es por causa de que la masa de nuestros ancestros no se alcanzó a leudar Cuando ya Dios se les había revelado y los redimió inmediatamente. Shene'emar, pues está dicho en Éxodo 12.39 Ve'ofu et ha-batzek ha-shel-chot-sim y mitzrahim Y ellos cocinaron la masa que habían sacado de Egipto y era matzah. En este tiempo que no hay korban Pesach, en este tiempo que en el plato no está el sacrificio pascual, decimos, El sacrificio de Pesach que se comía cuando el templo estaba en existencia, Alshem she'patzah kadosh baruchu al bateyavoteinu. Fue porque Hashem pasó por encima de nuestros ancestros a la sotara de los egipcios. Al-Aha 5 Ve'omer, una persona debe decir, Por lo tanto estamos obligados a agradecer, a alabar, a apreciar, a embellecer, a enaltecer, a engrandecer, A dar gloria y a eternizar a aquel que hizo para nuestros ancestros todos estos milagros Y nos sacó, que hizo para nosotros y nuestros ancestros. Es bien importante ese para nosotros. Esa lanu u laboteinu a nuestros ancestros, et kola nisimaelu, todos estos milagros, Mejotsi anu me abdud dejerut. Y nos sacó de la esclavitud a la libertad. Menomar le fanav, aleluyá. Y digamos frente a él, aleluyá, alabemos a Yah. Se sigue con la recitación del Salmo 113, que comienza con Aleluyá, aleluyá de Hashem. Aleluyá, alábenlo, siervos de Hashem. Y se continúa con la mitad, con el Salmo 114. Ad halamish le ma'ayno mayem. Hasta el final del, hasta que dice que Dios saca agua del pedernal. Esto es Salmo 114, verso 8. Y luego se añade una verajá. Barujata Hashem, lo que no me le haolam. Asher ge'alán u ga'al etaboteinu mi mitraim. Bendito es tu Hashem, nuestro Rey del Universo. Que Él nos redimió y remidimió a nuestros ancestros de Egipto. Vejigiyano lalai lalajazei. Nos hizo llegar esta noche. Lejol bo matzah o melorim. Para comer en él matzah y hierbas amargas. Esto es lo que se dice cuando hay templo. Cuando no hay templo, te dicen en ese tiempo. Añadimos a esta verajá. Asimismo, Hashem, nuestro Dios y el Rey de nuestros ancestros. Que nos haga llegar a diferentes fiestas y peregrinajes. Que vengan para nosotros en paz. Y que podamos comer allá los sacrificios de Pesach. Que llegaba a su sangre hasta las paredes del templo. Para placer de Hashem. Venodele ha shir hadash al ge'ulateinu ve'al pedud nafsheinu. Y cantaremos ahí una canción nueva. Para nuestra redención y la libertad de nuestras almas. Baruch ata Hashem. Bendito es tu Hashem. Go el Israel. Bendito es tu Hashem. Quien redime Israel. U me bareja la gefen. Y luego bendice. Sobre otra copa de vino. Ve'chotea kosasheni. Y toma la segunda copa de vino. Como ya habíamos visto aquí el Rambam. La costumbre del Rambam. El Pesach del Rambam. Es que se hace la verajá bore priha gefen. Sobre cada una de las cuatro copas. Lo cual es distinto de la costumbre sefaradí hoy. Los Ashkenazim siguen en este caso la costumbre del Rambam. Alajá 6. Ve'charkach mevarechal netilat yadaim. Se vuelve a hacer netilat yadaim. Ve'notel yadav shni'ah. Y vuelve a lavarse las manos. ¿Por qué? Porque en el momento en que leemos la agadá. Nos hemos distraído. ¿Cierto? Y las manos tocan cosas que no deberían. Como vamos a consumir la matzá en este momento. Entonces debemos volvernos a lavar las manos con verajá. Ve'lokeach shenei re'kikin. Y toma dos matzot. Ya al final de esto voy a explicar por qué dos. Siendo que nuestra costumbre hoy son tres. Toma dos matzot. Parte una en dos. Y la toma con la matzá entera. Um varech. Y bendice. Hamot si lechem min haaretz. Bendice. La verajá. Bendite su hachev. Nuestro rey del universo. Quien saca el pan de la tierra. La bendición normal por el pan. Um ibnay ma. E no me varech. Al sheteikikarot. Que she'ar yamim tovim. ¿Por qué no bendice sobre dos. Ogazas completas de pan. Como se hace en Shabbat. Como se hace en todo el resto de las fiestas. Mishum she ne'emar lechem oni. Porque está dicho. Que este es el pan de los pobres. Los pobres por lo general. No tienen dos ogazas completas. Sino que tienen pan. Tajado. Pan cortado. Mad ar koshe lanib bifrusa. Afkán bifrusa. Como los pobres comen pan. Cortado. Cierto. No completo. Igualmente aquí. Como este es el pan de los pobres. El pan de la aflicción. Debemos comerlo cortado. De ajar kaj korech matzá o maror que dejad. Luego debe tomar la matzá y el maror juntos. Lo que se llama el sándwich de gilel. Ume tabel bejaroset. Y lo sumerge en el jaroset. Ume varech. Y bendice. Baruch ata Hashem. En lo que inu melecha olam. Asher kideshanu ve mitzvotav etzivanu al achilat matzá um rorim. Veo chelan. Bendito eres tú Hashem nuestro Dios Rey del Universo. Que nos santificó tus mandamientos. Y nos ordenaste a comer matzá con maror. Y luego lo come. Veim achal matzá bifnei atzma. Si come la matzá primero. Y luego come el maror bifnei atzmo. Y el maror por sí solo. Me varech al ze bifnei atzmo. Ve al ze bifnei atzmo. Bendice por uno independientemente. Y por el otro independientemente. Esta es la costumbre por ejemplo. Que el shulchan aruj determina. ¿Cierto? De acuerdo al shulchan aruj. Uno debe primero comer matzá. Dice la bendición. Baruch atah shem elokinu melecha olam. Ashe kideh shalom be mitzvotav etzivanu al achilat matzá. Come matzá. Luego bendice. Baruch atah shem elokinu melecha olam. Ashe kideh shalom be mitzvotav etzivanu al achilat maror. Come maror. Y luego hace el sándwich de giler y los come juntos. Esa es la tradición del shulchan aruj. El rambam tiene una tradición mucho más sintética. Es decir se come todo a la vez. Y se hace una sola verajá por todo esto. Ahora. Este es el final de nuestra sexta lajá. Este es nuestro material para hoy. ¿Por qué el rambam solo tiene dos matzot? Ahí lo explica claramente. Porque debe ser legemoni. El pan de la aflicción. En otras tradiciones. Por ejemplo shulchan aruj. Dice que se deben tener tres matzot. ¿Para qué? Para tener de cierto modo el legemoni. Pero también para tener dos matzot completas. Como se hace en el resto de las fiestas. Es una diferencia de opinión. El minhag prevalente es tener tres matzot. El minhag del rambam es tener dos. Este también. Tener dos matzot también es el minhag del gaon de Vilna. Es decir, la gente dentro del ámbito Ashkenazí. También tiene un buen precedente. Para si quieren usar solo dos matzot. También hacerlo. Y este es el pedazo que en nuestro orden tradicional del agadá. Se llama Yajatz. Que viene después del Carpaz. Aquí está. Se hace después del Maguid. Esto lo que nos muestra es que el agadá. Es un ritual vivo. Y es lo que no fue fijado de una vez y para siempre. Sino que hay muchas diferentes tradiciones. Todas las tradiciones son igualmente válidas. Cada persona debe seguir su minhag ancestral. Aquí simplemente estoy presentando el minhag del rambam. Mañana continuamos con. Con el resto del seder. Y espero que las preparaciones para Pesach. Estén yendo muy bien. Haberim. ¡Gracias! ¡Gracias!